Bueno, ella se convirtió en una hermosa pelirroja para su personaje en un juego de mentiras que la va a ver muy pronto. Y hoy regresa Rubia. Aquí está mi querida Aileen Mujita. ¡La mesa caliente! Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Qué linda. Vengo un poco difónica porque he tenido muchísimo trabajo y parece que estuve cantando, coloqué mal la voz y me he quedado difónica, pero aquí estamos. Pero te oyes bien. Gracias por el bien. Oye, y tú te ves bella siempre. Y sexy con los ojos. Rubia, pelirroja, todo eso. ¡Ah, qué linda, linda! No, pero ¿cómo te sentiste de pelirroja? A mí me encanta no parecerme a los personajes que no se parezcan a mí. O sea, fue un cambio muy radical, pero en el momento que yo estoy viendo a una persona que no se parece a Aileen Mujica, ya estamos del otro lado. ¡Ah, cierto! Eso ayuda. Y me gusta mucho, ayuda muchísimo. Caracterizar. Aileen, estábamos hablando que definitivamente eres una de las mujeres más hermosas del mundo. ¡Ay, ven! De verdad, de verdad. Gracias, gracias. Además, talentosísima como eres. Pero tus hijos varones, tienes dos hijos varones que están, bueno, ya Ale ya está más grande, ¿verdad? Y Mauro también, en edad de adolescente y demás. ¿Cuántos años que era? 27 y 21. Imagínate, ¿cómo han llevado ellos a tener una mamá tan sexy? Eso ha sido un problema. Cuando eran niños, me decían, mami, van a venir amigos, no salgas del cuarto, por favor. Sí, 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 definitivamente. Y hace no mucho tiempo, hace aproximadamente, Mauro ya no vive conmigo, vive en California, pero estaba yo fuera y Violeta estaba en casa y me manda un mensaje y me dice, mami, Mauro vino con unos amigos y quitó todas tus fotos de la casa. Pero por celoso. ¿Celoso? No sé, creo que se ponían celosos, pero también no le gustaba ser el hijo de una famosa. Él quería hacer su carrera musical por él mismo y tener sus propios méritos por él y no quería en ningún momento que nadie supiera que Aileen Mujica era su mamá. Y tú has llevado eso muy bien. Lo he tratado de llevar bien, les he respetado ese anonimato y me parece formidable porque ellos tienen que hacer su carrera por ellos. Violeta está divina la vida. Violeta es una muñeca, de verdad. Artista, ¿eh? Como mamá. Sí, pero ya no quiere ser artista. ¿Ya no? No. Ahora quiere ser abogada o psicóloga, lo cual me parece perfecto. Cuando se gradúe, pues nosotras podemos ir a la consulta. Bueno, y fíjate, estábamos hablando de que Gigi nos esconde mucho, que tiene un galán. Pero, espérate. Aileen está haciendo bullying, por favor, ayuda. Pero yo quería saber cómo están los iconos. Exacto, mira la otra. ¿A quién me atendió? Pero, Aileen, a ver, cuéntanos tú si tienes un galán nuevo como tu corazón. No te pongas como tú. A ver, yo quiero ver. Sí, creo que sí. No, no tengo tiempo para galanes, de verdad. O sea, me levanto a las 5 de la mañana, trato de ir al gimnasio, llevo a mi hija a la escuela, trato de ser mamá y profesionista al mismo tiempo y llevo cuatro años soltera. Bueno, pero sí es el espacio para el amor. Yo creo que sí, he encontrado una nueva Aileen, me encanta, me caigo súper bien, me encanta. Qué bueno. Mi compañía, me fascina estar conmigo, poder no tener que darle explicaciones a nadie, eso es maravilloso también. Seguro, no máximo. Así que, no digo que estoy cerrada al amor, pero sí, no tengo pareja. ¿Y qué te gustaría, cuál sería la persona que te atrae? Yo creo que una persona, se va a escuchar un poco raro, pero una persona que se parezca a mí. Una persona que se parezca a mí, que tenga la misma manera de ver la vida. Seguro. Que sea sensible, amoroso. Me encanta, suena como un hombre perfecto. Aterrizado, lo tienes claro. Aileen, cuéntanos de esta obra que estás haciendo, una obra de teatro junto a Humberto Zurita, papito querido, y se rumora que él podría estar teniendo un romance con Estefani Salas. Bueno, déjame decirte, Alice, no, yo estoy ensayando por Zoom, ellos ya están todos, está Humberto Zurita, está Víctor González, Luis Gatica, Ivonne Zurita, que es la sobrina de Humberto, y una servidora, y yo no he estado con ellos ensayando. En cuanto empiece la gira que empieza en Durango el 14 de octubre, voy a venir y les voy a contar. ¡Ya! ¡Qué bien! Voy a venir y les voy a contar todo, pero no sé por qué solamente estamos ensayando vía Zoom, porque yo acabo de terminar una telenovela aquí en... Oye, de verdad, no paras. Hicimos una gira de teatro juntas y nos convertimos en familia. Nos convertimos en familia. Ella es tremenda compañera. Sí, esa mano izquierda, fue una comedia maravillosa igualmente, eres una gran compañera. Ahí estaba Lorena Rojas, ¿te acuerdas? Ay, sí, que en paz descanse. Que en paz descanse, y fuimos... Cuando los actores se van de gira, haces una familia porque estás más tiempo con ellos que con tu propia familia, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, pues entonces para la próxima nos cantas algo, por favor. Sí. Y nos dices además cuál es el nuevo galán. Claro. Y les digo si lo de Humberto y Estefan es cierto. ¡Ey! ¡Gracias, Aline! Estás una deuda pendiente con la mesa caliente, Eli. Así es, que tienes que regresar, que te vaya todo súper bien. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Que todo te vaya tan preciosa, que deseamos lo mejor del mundo. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.